La organización de Derrame Rock ha decidido plantarle cara a la futura subida del IVA. A partir del próximo 1 de septiembre, el IVA de las actividades culturales pasará de un 8 a un 21%. Ante esta subida, la empresa organizadora del evento, Santo Grial Producciones, pone a disposición de los interesados una oferta durante nueve días, que consiste en un abono para las tres jornadas con un precio de 25 euros o 30 euros si se desea hacer uso de la zona de acampada. Las entradas pueden adquirirse hasta el 31 de agosto, aunque de momento se desconoce el cartel. El Derrame Rock alcanzará en 2013 su decimoctava edición y será la tercera que se celebra en Ourense. El pasado mes de junio, el festival reunió en la ciudad a más de 18.000 personas durante los tres días de concierto celebrados en Oira.